¡Suscríbete! 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 ¡Uy, madre! ¡Es el lóbulo! ¡No puedo pasar! ¡Si me pueden ayudar! ¡No puedo pasar! ¡Uy, madre! ¡Qué rico! ¿Cómo suena, cómo suena? Bueno, madres, voy a presentarme, voy a presentar a los chicos, yo soy Marco Montero Y bueno, aquí a la parmilla tengo a José Pablo José Pablo es un crack en guitarra Aquí tengo a Kevin Phillips en el bravo Y aquí tengo a Orlando en la batería Madres, soy súper contento con estos compas La banda se llama Terciopero Ellos son la banda que me acompaña a los shows Y tienen música de Terciopero Plum Tomae Entonces va a estar a cachete esto Esta siguiente canción se llama Dumpin' Y es la canción de Orlando ¡Dale, Orlando! ¡Dale, Orlando! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenísimo. Gracias. 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 y la noche está lindísima, nosotros nos vamos con esto madre, vayan vivas sus nuevas aventuras, no se queden encerrados en la temporada 1, ok? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video